Vamos a comenzar el año como lo terminamos, jugándonos 5 sobres y esta vez de 125.000 Estoy muy nervioso porque lo que pasó el otro día me mató, pero quiero más Así que hoy nos vamos a jugar estos 5 sobres No, mentira, ya no me juego más sobres de estos hasta de aquí un tiempo Hoy me los voy a quedar, 5 sobres sobre Ultimate, los vamos a abrir al final del vídeo Vamos a hablar del nuevo Barça y del nuevo Real Madrid Ahora mismo está el mercado de invierno abierto Y puede que hayan incorporaciones en alguno de los dos equipos Suenan muchas cosas y hoy las vamos a hablar y las vamos a contrastar en una plantilla tremenda Vamos a comenzar con el Madrid, estamos aquí con la plantilla de este año O sea, este es el 11, si no hay ninguna lesión, este sería el 11 titular del Real Madrid con la BBC, está clarísimo Pero mucha gente del Madrid pide cambios y yo la verdad es que estoy con ellos Porque hay gente que dice que Benzema no está ya para jugar en el Madrid, es decir, que no mete goles Y luego el otro cambio que suena mucho es Gareth Bale Está teniendo muchos problemas con las lesiones y la gente se está empezando a cansar Yo quiero saber la opinión de los madridistas en los comentarios A lo mejor yo me estoy equivocando Pero la gente quiere fuera a Benzema y a Gareth Bale Sobre todo a Benzema porque está fallando mucho Y un delantero del Madrid tiene que clavarla Bueno, como digo, esta sería la plantilla actual Vamos a ver el nuevo Real Madrid El nuevo Real Madrid que he hecho yo A lo mejor al madridista le gusta O a lo mejor no Para eso están los comentarios Para opinar y dar vuestras opiniones Así que vamos a ir al Real Madrid 2018 Y mirad lo que he montado aquí Empezamos por la delantera Harry Kane es el cambio, creo que tiene que ser el fichaje del Real Madrid Por dos cosas Porque tiene gol y porque tiene calidad Yo que soy culé, sería el que más temería como fichaje que haga el Real Madrid He quitado a Gareth Bale porque me da a mí que se va a ir a la Premier No lo sé por qué, pero yo creo que se va a ir a la Premier Y yo apostaría por él Por lo menos en esta temporada Ya luego cuando llegue el mercado de verano Seguramente el Madrid haga un fichajazo Pero por ahora dejaría a Lucas Vázquez Creo que se merece unos cuantos partidos de titular Y ya, si no lo hace bien, pues mira, lo quitamos Pero por lo menos creo que merece la oportunidad Porque siempre que sale lo hace muy bien Por lo menos para mí Y luego Ronaldo en la banda izquierda Se podría meter a Ronaldo de delantero centro Harry Kane a lo mejor no lo fichan Y meter a Asensio por la banda izquierda Es una opción Luego en el medio campo lo he dejado así Esto es mi gusto No entiendo cómo Isco puede ser suplente en un X Isco tiene que ser titular Para mí, yo dejaría antes a Kroos que a Casemiro Aunque me estoy arriesgando defensivamente Pero me mola más estos tres Luego en la defensa lo he dejado tal cual Porque me parece impecable Y en la portería he dejado a Navas Pero noto como que Florentino lo quiere cambiar O siempre parece que la portería del Madrid va a cambiar Ya sea con De Gea, ya sea con Courtois O ahora mismo con Kepa Es muy joven Y podría venir al Real Madrid Está sonando mucho Y también Courtois Que no ha renovado con el Chelsea Vosotros, los madridistas ¿Qué preferiríais? ¿Quedaros con Navas? ¿Fichar a Courtois? ¿O apostar por Kepa? Visto el Real Madrid Vamos con el Barcelona Porque hace nada Ha pasado una cosa que dices ¡Cuidado Robert! Que van a haber novedades Aquí tenemos el Barcelona actual Juega con una 4-4-2 Con Rakitic e Iniesta en banda Bueno, ahora un tiri está lesionado Pero este es el once inicial del Barça Por ahora Pero Dembélé se va a recuperar En este mes de enero va a empezar a jugar Y luego, hace nada O sea, se filtró una cosilla por la web de Nike Que ponía esto Ponía que se podría coger la camiseta de Coutinho Para el Barcelona Que te podías poner el nombre Más o menos No estoy viendo la imagen Pero la podéis ver Esto es 100% real No fue para el día de los inocentes Esto fue en la web de Nike Se les escapó Lo quitaron cuando pasaron unos minutos Pero se les escapó Y ahí está Y Jurgen Klopp El entrenador del Liverpool Ha dicho que todo no es para siempre Ha hablado de Coutinho Y ha dicho eso Más o menos Menos su mujer Todo no es para siempre O sea que Puede venir Coutinho Este mismo invierno Al Barcelona Fútbol Club Barcelona 2018 Aquí lo tenemos Os lo muestro ¡Pam! De primeras Luis Suárez y Messi arriba Jugaría con una 4-4-2 Luego en banda A Philippe Coutinho Y por la otra A Dembélé Tendrían que defender mucho Iniesta Lo dejo de titular Porque Andrés es Andrés Iniesta Pero Si Iniesta no está bien Yo haría esto Personalmente Pondría a Sergi Roberto de MC Que creo que para defender Para contribuir al equipo En tareas defensivas Iría mejor que Iniesta Y le daría la oportunidad A Semedo Que es joven Y si le das confianza Creo que puede ser Un lateral derecho increíble Yo lo dejaría así A no ser Que Iniesta Estuviera super on fire Pues metería a Iniesta Y dejaría a Roberto De lateral derecho Pero es que creo que Roberto En el MC Es donde mejor lo hace También ficharía Un delantero centro A ver Paco Alcácer Me mola Pero no creo que sea Un recambio top Para el Barça Si quitas a Suárez O a Messi Ponle que les pasa algo Ir con Paco Alcácer De delantero centro A ver Ahora está marcando goles Pero ¿Qué quieres que te diga? A mí personalmente No me inspira mucha confianza Y un defensa también Porque Vermalen Ahora también está recuperado Lo está haciendo bien Pero Lo mismo te digo Lo hizo bien con el clásico Pero no me inspira confianza Vermalen ¿Qué quieres que te diga? Esta sería Mi plantilla ideal Del Barcelona Para el 2018 Con todo esto He decidido hacer Una plantilla Que se llama Bar Mat Team Mezclando jugadores Del Barça Y del Madrid Soy super original Yo lo sé Yo lo sé No pasa nada A veces me detienen Por originalidad No sé No sé No sé ni hablar Vamos a ver La plantilla Que he montado aquí Es bastante coqueta Bonita Con Coutinho Con Harry Kane Con Paulinho De la Navidad Con Casemiro De la Champions Y he puesto a Kepa Como me da el incaso Pues lo he metido Vamos a jugar en Full Champions Con esa plantilla Espero que no me saque un timazo Bueno Creo que es el primer partido Que subo de Full Champions En el canal No No Buena Kepa Ahí está Demostrando que vale Vale Salimos Me he flipado Ojo Paulinho ¿Qué es eso Paulinho? What the fuck Cuidado con Martial Cuidado con Martial Cuidado No Vale bien No No bien Uf Me he cagado Y sigo cagándome Hay que quitársela Pinchen pendejos Que no se mueven Tío Son piedras No pasa nada No me rayo No me preocupo Tengo a Harry Kane Tengo a Harry Kane Y tengo a Marcelo Que viene por banda Marcelo Marcelo voy a Harry Toma de contacto Ojo Ojo al longshot Chúpala al palo Tío Pero queréis Que es que están troncos Es que están troncos Os lo digo No es por quejarme Pero es que no hacen Una merda Claro con las novedades Pues no se enteran Y verás tú Buena Paulinho Pero como Como puede tener tanta suerte Tío Que la quedaba Y se la he quitado Y le he quedado Están troncos Tío Es que están troncos Es que Es que Mira, mira, mira Se mueve menos Que Que bullen en el gimnasio Es que ¿Sabes cuándo juega así Los notas Que no Que no andan Pues así los noto yo Ah Eso era el delay El delay Ya tengo la excusa El delay El delay Tío El delay El delay ¿Sabes cómo va esto? No me metas el cuarto No quiero empezar el año humillado No No Iba a entrar Y yo quiero llegar a Elite en FUT Champions A Oloto A Elite no A Oloto A Elite 29 voy a llegar yo Y me mete otro Siempre soy malísimo Quiero Me meten todo Todo me lo meten Y le da el star No me voy a ir No Yo tengo valores Acabo el año descartando un icono Y lo comienzo humillado ¿Qué más puedo pedir en esta vida? Ahora mismo Soy feliz ¿Qué chutes ese? Pero Lo he chutado No un pase para atrás Pero ¿Cómo puedo ganar chutando Con Harry Kane Y haciendo esa mierda? Mi prima la calva chuta más duro Vaya youtuber Primero en el fútbol En la vida real Soy muy cojo Y en el FIFA Soy manco Mira eso Gol Vamos Gol de Coutinho Me meterá otro Me lo meterá No lo dudes ¡No lo dudes! El balón era para mí Pero llega Zidane Y mete una volea ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Qué increíble volea de Zidane! Mira y el otro se agacha No vaya a ser que estorbe el quinto gol ¡Qué guay! ¡Qué diversión! ¡Qué divertido este juego! Este juego es muy divertido Y se acaba Se acaba Bueno ¡Vámonos! Hoy sí tiene que salir otro icono ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Esto qué es? ¿Esto es un caminante? No es caminante No es caminante Quiero a todo el mundo calmado Quiero Para los SBCs vienen bien Quiero a todo el mundo también Suscribiéndose al canal Si no estás suscrito Suscríbete Que vienen vídeos emocionantes ¡Vámonos allá! ¡Otro sobre! ¡Tío! Por favor Dame algo Es que hoy no me va a dar No me va a dar ni un caminante Es que ya lo sé Es que ya lo sé Es que ya lo sé Está ahí Falta el link ¡Hay alguien que no le ha dado al link! ¡No le ha dado al link! ¡No le ha dado! ¡No le ha dado! Y eso no puede ser Me voy a esconder ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Último sobre Último sobre No me ha tocado nada Me han metido la humillación del día Hasta el próximo vídeo Pero al menos que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Venga va Último sobre Por favor Dame algo Espérate Voy a hacer un truco ¡Ah! Que me sacaría Dos millones de monedas ¡Ah! Interesante Interesante Bueno Pues vamos a sacarlo Entonces ¡Vamos! No va a salir ¿Imaginas que no sale ni panel? Último sobre No es sí No me lo Me voy Toma por ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!